Hola amigos, sean muy bienvenidos a otro video. Ahí está mi mamá y Alex. Hola amigos. Pues, hoy saber que venimos a traer hoy para mamá. Sí. Sí, dice. Muy buenas tardes amigos y amigas. Que Dios me los bendiga. Ay, me los bendiga. Hormiga. Hormiga, están teniendo el pavio. Muy buenas tardes a todos, donde quiera que se encuentren. Pues, aquí estamos, vamos a enseñarles el árbol del pito. No sé si algunas personas lo conocen. Las que no lo conocen, les vamos a enseñar aquí el pito. Y espero de que les guste este video, que no sea aburrido. Ahorita se los vamos. Alex está empezando a cortar ahí el pito. Ahí hay uno, ¿ves? El pito frito. Aquí, este es el pito, miren. Eso es lo que se come, mamá. Se come forrado. Esta cosita, ¿ves? Esta, ¿ves? Sí. Mi cara, yo no la conocía. Y cuando está seca, ¿tiene su semillita? No. Sí, tiene su semilla. Vamos a cortar ahí seca, vamos a ver. El pito es, este, las hojas. Yo he comido, no sé si ustedes han comido, ¿verdad? Yo he comido las hojas de pito, lo del cojito. ¿De dónde? Enseñenos. No, es hoja. Esta es la semilla. Yo pensé que... No, esa es hoja. Yo he comido la hoja, así en caldito, con sopita. Vieran qué delicioso es. Y dicen de que el pito es bueno para los nervios. La hoja, este, así licuada. Licuada, me acuerdo que la han tomado. Ajá. Y, pero bien es para los nervios. Es buenísimo también el pito. La hoja de pito, pues aquí venimos a cortar. Y vamos a hacer pito, así cocido. No sabemos bien cómo lo vamos a hacer. Si lo vamos a hacer borrado o así revuelto, así con huevo, así con huevito y tomate, ¿verdad? Aquí hay más pito. Y repito. Repito. Bueno, mamá, ahorita empieza usted a cortar pito. La queremos ver cortando pito. No puedo, porque no puedo ser inalpable. ¿Me subo yo? No. De allá, si me subo de allá, ve, me caigo. ¿Vote este hambre? Que las agarre, dale. No, no. Ay, no. Mi mamá ahí está botando pito. Ahí está cayendo, ve. Debería adelantarlo. Que no puedo ayudarlos. ¿Cuál es la camagrófola? La camagrófola, dice. Camagrófola. Camagrófola. Sí. Mi mamá está saltando. Ahí está mi mamá, ve. Muchas hormigas. Llena de hormigas. Hay tamarindo ahí también. Sí. Ah, como el video anterior, donde fuimos a traer video, iba a decir yo, tamarindo. Sí. Miren, Anaíra. El camino a Montelión. Donde nos fuimos a perder. Sí. Me salió, llevó para otro lado y los otros. Donde nos fuimos a perder nosotros. Pero más que todo, que mi mamá le fue a traer. Es que yo no me acordaba bien la, como era el camino. Ajá. Ay, no. Ven. ¿Quiere botarlo? Bueno, amigos. Digo eso, ahorita Kimberly, dijo que ella tenía ganas, tenía esas ansias de cortar pito, dice. Pero, como lo visto, no puedo. Es que ella tiene ansias de que le piquen las hormigas, así como me picaron ya a mí. Ahí no. Hasta roncha me dejaron en la mano. No, no. Ya cortó su primer ramillete, le decimos nosotros aquí. El primer. ¿Hasta dónde viene más? Ahí hay más, ve. Espera, voy a dejar esto. Apenas se miran las vainitas. Ahí deberíamos de cortar semillas de esas de la seca ya. El pito ya seco para que miren nuestros amigos ahí cómo es el pito, ¿verdad? Ahí ya botó. No lo se maten mucho, no lo boten así duro porque se despelusa la rama. Aquí para que se cae yo. Ahí en el otro lado del cerco no hay, ¿verdad? Sí, amigos, lástima que el palito está algo pelón, ¿no? Si no les enseñáramos, este, cortáramos también hojitas, ¿verdad? Hojas de las tiernas para hacer caldito y enseñarles cómo se come. Estas son las hojas que se comen, ¿ve? Ajá, pero tiernas. Ahí está peloncito el palo. Está peloncito el árbol, ¿no? No tiene hojas. Ahorita va a cortar Kimberly una ramita del árbol que están secas. El pito ya está seco. ¡Ay! Se cayó. Recojanlo de ahí. Miren cómo ya cuando ya está seco, miren cómo es el pito. Pito, pito, frito. Me imagino, me imagino, fíjate, que a la hora de que uno quiera coser, quiera coser así, pito, pongamela así como, 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 como este se mira como que fuera frijol, ¿verdad? Sí. Se ve como que fuera frijol, ¿no sabe bien, mija? ¿Dónde se vea la raya? Llegó la anajada. Se ve como que si fuera frijol y a la hora de coser, me imagino que, 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 ¿qué te iba a decir yo? Exacto. De que es, es delicioso, digo yo. Me imagino. Ajá. Bueno, ya no hay. Vámonos. No hay mucho ya en el palito. Ya se caeron, como ya están secos. Sí. Ajá, aquí está el pito, el que hemos usado, ¿no? Aquí les vamos a enseñar el pito. Le vamos a poner el pito, aquí ve. Levante eso. Ahí Kimber le está juntando el pito que ya nosotros hemos cortado. No, no cortamos mucho porque no hay, no hay, no hay, por eso estamos ahí. Aunque sea ese poquito vamos a hacer y vamos a enseñarles cómo se hace el pito también. No sé si forrado o solo así con huevito lo vamos a hacer y tomate, pero ahí se los vamos a enseñar en el video. Aquí está el pito frito. Y el pito frito, qué bonito se ve el color. Ajá. Y ramos flores. Bueno, entonces aquí los dejamos. Ya les enseñamos un poquito el árbol del pito. Espero que les guste, amigos. Y no olviden dejar su like, su comentario. Y que los amigos que no están suscritos al canal, los invitamos a que se suscriban y que nos den su apoyo. Y que Dios me los bendiga siempre, ¿verdad? Y muchas bendiciones para todos, donde quiera que se encuentren. Para todo el mundo. Bueno, entonces aquí los dejamos, amigos. Y nos miraremos en el próximo video. Donde estaremos preparando el pito. Adiós. Adiós. Amén.